Muy buenas Tecnocios, buenos días en este caso. Hoy es 22 de noviembre y es la primera hora de la mañana, así que vamos a comprar David y yo la Xbox One, vamos a ir por ella directamente. Day One, chavales, Day One. Hoy es el Day One. Como bien decimos, hoy es el Day One, así que vamos a ir con el frío que hace hasta el metro comercial de aquí, a por la consola. Bueno Tecnocios, pues vamos a hacer un camino a la tienda, nada de Road to Tienda ni nada de eso. Estoy conduciendo yo aquí como veis, tal y como puedo, y aquí estáis viendo lo bonita que es nuestra ciudad. Y nada, son las 9 de la mañana, hoy nos hemos levantado a las 8 para desperezarnos y ya estamos yendo pues para la tienda, Tecnocios, para la Apple Store. Bueno, en este caso no. O sea, para que la gente ya está ociosa a primera hora saliendo a la calle. Decir que hay 2 grados de temperatura, igual un poco arriesgado para ir con la sudadera puesta, pero hay que aprovechar porque los Day One no ocurren todos los días. Vamos a meterle un poco de brasa, hoy vale todo, ¿verdad David? Como decir, saltar radar, aquí en los álbumes no creo que los pongan. No, bueno, aquí no hay radares ni leches que hagan falta, porque hoy es un día muy especial y nos respeta hasta la BGT. ¿Ves como los chavales nos abren paso? Bueno, pues vamos avanzando. Con la cara loco que llevas. No, yo con cara de loco no, con cara de dormido. Yo creo que no me levantaba a esta hora desde las excursiones del instituto, porque a primera hora nunca ibas. El sándwich de chorizo, ¿eh? El sándwich de qué demonios, tío. Y lo dicho, Tecnozios, hoy va a ser un día muy grande. Vamos a subir todo lo que pertenece a Xbox. Como veis, ahora vamos a la tienda, luego subiremos el unboxing. También lo compararemos un poco la Xbox One, la compararemos con la 360 en cuanto a dimensiones y demás. Y todo eso. Vamos al Rosal, al centro comercial de aquí, y os presentaremos también a nuestro colega Manuel. Y nada, Tecnozios, hoy voy muy eufórico, ¿eh? Muy emocionado, no sé si se pillaría un peatón o algo, pero como mucho me pondrán una estrella. Yo como lo veis, todo lo va a ser videojuegos, así que mala suerte. Una estrellina, echamos a correr por algún callejón con el coche y se quitará. Y fuego. Bueno, y aquí veis ya lo de día que se está haciendo en el pueblo. Espera, aquí un poquito, que de estas rotondas me feo, menos que, vamos. Imagina que si grabo una ostión de estos de... ¿Te imaginas? Hostia, tenemos que cambiar el contenido del canal, entonces. Canal de hostias. Ponemos una música de esas de guitarra. ¿Cómo? ¿De qué? ¿La de Benny Hill? Es mi coche y de esto depende mi sustento. Bueno, como decimos, Tecnozios, hoy es día 1, día 22, aunque la consola ya empezó a comercializarse en el día de ayer a la noche. A eso de las 9 me mandaron un mensaje para ir para la consola. Seguramente más youtubers ya la tengan, ya hayáis visto unboxings y demás. Lo que pasa es que nosotros trabajamos hasta alta hora de la noche, entonces nos es completamente imposible ir por ella. Me dimos permiso a nuestros respectivos jefes, nos dijeron básicamente de que vais estando el país como está, así que hay que hacerlo. Nosotros no tenemos 15 años, nosotros tenemos que ganarnos la vida también. Ya cayó algo por ahí detrás, creo que fue la Play 4. Sí, la Play 4. Y bueno, ya estamos llegando al centro comercial y lo dicho, ahora pues vamos a aparcar, si te parece, David. Bueno, 6 sitios, 6 huecos. 6 sitios aparcamos y ya nos vemos dentro. Bueno, como veis, David, a primera hora de la mañana, y este que es el técnico de efectos, deja mucho volar su imaginación, vete al paso, anda animal, que no veis, me cago en la hostia. ¿Qué paso? Pero si no hay coches aquí en este puto pueblo. Ya a las 9 de la mañana, te no odios, pero bueno, day one, vamos a ver la consola directamente, a ver si nos dan un arrebato y nos llevamos, no sé, cualquier otra cosa. Un ordenador podíamos llevarnos. Esto va para los peceros. Podíamos ir al Wharton y nos llevábamos un ordenador con tropecientos núcleos y una gráfica con una duración de un mes, pero vamos a apostar mejor que una consola porque sabemos qué es lo que queréis ver y también por algún joyeillo y algún complemento más que tenemos preparado para coger y además así lo veis, porque seguramente hayáis visto muchos unboxings de la consola, pero quizás pocos unboxings de accesorios, así que eso también va a venir bien para que veáis como empaqueta a la gente de Redmond sus accesorios y sus videojuegos y demás. Como veis me sale humo de la boca, no es por lo estasiado que estoy, que también es el puto frío. El puto frío que hace. No, aquí no fumamos. Bueno, tenaces, pues ya nos veis aquí dentro del centro comercial, ya veis que están poniendo la decoración de Navidad y eso con falta prácticamente un mes entero. Así que vamos ya directamente a la tienda por nuestra máquina. Cada vez estoy más eufórico y con más cara de sueño. Luego para ir a trabajar por la tarde ya me dirás tú qué cojones voy a hacer, pero lo importante es ahora por la mañana. Todo lo que tenga que ver con la tarde lo veremos más a él. Así que si os parece ya recogemos dentro de la tienda. Hay que decirles que esto está cerrado porque si no van a brindar. Bueno, te gracias, pues aquí estamos en stock y aquí está nuestro colega Manuel en los puestos de juegos. Habíamos abierto antes. Habíamos abierto antes en Day One para poder conseguir nosotros like a 4.1 y él pues bueno, siempre nos está ahí con los vídeos estos de los videojuegos y demás, así que vamos a ver la cuestión. Ya sabes. Fíjate, que ya la he tenido preparada para no entrar al almacén. ¿Vale? Y bueno, pues es 13 meses de like. Que habíamos dicho que eran 12, pero les dijeron, no, dar uno más. Pues vale, pues uno más. Eso es por ser social de que esto. Eso es por ser premium. Porque de hecho me llevaron dos y una hora de 12 y otra de 3. Entonces dije que voy a guardarle antes el estén. Activamente. Ahí nada más con el... ¿El maestro? Sí, nada más eso. Voy a citarle el nombre. Lo que es la tarjeta es un poco vieja, pero lo bueno es lo que viene. Pues mira, yo la verdad, a mí me gustaría que lo cambiáramos todo por una Nintendo Wii U y un Animal Crossing. Con el Mario Bros. U. Vamos a cambiarlo todo, Tecnocios. Vais a tener Wii U en el canal. Es un gran pasado. No mientras yo esté vivo. Era todo broma. Nunca vais a tener Nintendo en Tecnocio TV, pero de todas maneras, aquí ya tenemos todo. Así que vamos a hacer las gestiones Tecnocios y luego ya os enseñamos una vista principal, tanto de la consola como de Manuel, totalmente personalizada, llena de juegos, de segunda mano, promociones, merchandising y demás. Así que Tecnocios, nos vemos enseguida. Bueno, Tecnocios, pues aquí veis todo lo que hemos adquirido, el RISE y los meses que nos comenzaba Manuel, de aquí somos Light Gold, y también los accesorios. Ya tenemos toda la gestión hecha. Ha sido barato, sobre todo por lo que es. No nos vamos a quejar. Así que bueno, ahora ya... vamos de la tienda, a ver si desayunamos un poco y ya luego intentaremos hacer el unboxing, si os parece. Bueno Tecnocios, pues aquí la podéis ver ya, la Day One. Es la distinta, no es la que habéis visto en lo que comentábamos en los otros análisis. Esta sí que es la de haberla reservado cuando había que reservarla. Y aquí la podéis ver, como a Merci. Y bueno, ahora como está les llena todo el día, pues se dedica a salir en las cajas de las consolas. Y nada, vamos ahora para casa. Lo he dicho, desayunaremos algo ahora rápidamente. Un carajillo o algo. Un sol y sombra. Un sol y sombra. Y ya directamente, pues en otro vídeo, por supuesto, subiremos el unboxing de la Xbox y de los accesorios que hemos adquirido para que los podáis ver y ver si merece la pena. Así que nada, buenos días y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Venga. Bueno, David, entonces, ¿qué te parece cómo ha quedado nuestro último vídeo? Bien, ¿verdad? Yo creo que bastante bien y yo creo que os ha gustado. ¿O no? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, pues la verdad es que no os ha quedado nada mal. Sin duda, como todos los vídeos que tenemos, uno más, un vídeo de 10. Esperamos que a vosotros os haya gustado y, por supuesto, que le deis al me gusta y que os suscribáis. Compartidlo con la gente que conozcáis. Seguidnos en las redes sociales. Facebook y Twitter. Y, bueno, por supuesto, como hemos dicho ya, suscribiros y esperemos que colaboréis con nosotros y nos digáis lo que queréis ver. Tengo ocios. Un saludo. Saludos, saludos, saludos.